Esta es la canción verde de mi tercer disco y ya se está acabando porque lo tengo aburrido. Música maestro. Triste y solo bajo errante por la vida sin hallarle un consuelo a mi dolor. Solo mi madre fue la única en el mundo fiel esclava de mi desesperación. Siempre tuvo para mí un consejo sano siempre, siempre me libró de tentación. Hasta que un día se cruzara en mi camino la mujer por quien yo sí bello estoy la adoraba ciegamente y con otro me engañó. Fui culpable de esas muertes y a treinta años de prisión me condenaron los jueces porque los maté a los dos me sentenciaron a muerte porque muerto en vida estoy y así solo bajo errante por la vida sin amigo sin mi madre sin amor y el cautiverio se llevaron hasta la tumba la horrenda huella de un fracaso por amor. laboraba ciegamente y con otro me engañó fui culpable de esas muertes y a treinta años de prisión me condenaron los jueces porque los maté a los dos me sentenciaron a muerte porque muerto en vida estoy y así solo bajo errante por la vida sin amigo sin mi madre sin amor y el cautiverio se llevaron hasta la tumba la horrenda dueña de un fracaso por amor la 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 ¡Gracias!